¿Cuál verdad? ¿Quiero ser yo? ¿Quién será? En el día de mañana estaremos viendo de que la prometida de Antonio estaría confesándole toda la verdad a Aurora Ya que en lo personal yo no entiendo cuál es la razón por la cual Antonio no lo ha hecho Resulta que precisamente Aurora por fin se estaría enterando de que Ángel es su verdadero hijo O sea de que es el Gabriel que tanto esta ha buscado y lo ha soñado En ese preciso momento también Ángel se estaría enterando de que su verdadera madre es Aurora Resulta que ambos estarán totalmente impactados con la noticia y más en el caso de Aurora La cual ha querido a Ángel como un hijo a pesar de que ella no conocía toda la verdad Resulta que precisamente Aurora estaría buscando con carácter de urgencia a Ángel Y sobre todo lo estaría abrazando y animando Pero eso no queda ahí ya que precisamente Aurora le estaría diciendo todas sus verdades a Julio El cual pues al final no apoyó a Aurora y sobre todo a Antonio El cual con la verdad en la mano pues nunca llegó a decírsela a Aurora Lo primero que éste debió de hacer y pues no lo hizo Resulta que en ese preciso momento Aurora le estaría deseando el mar en poca palabra Ya que ésta comenzará a malinterpretar que Antonio conociendo la verdad pues Antonio le quiso mentir a ella ¡Gracias! ¡Gracias!